Y a las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana Música afroperuana con influencias del reggae, el rock y ritmos latinos Con un heredero de primera mano, Amador Chevo Bayumbrosio en la voz y percusión Los Cimarrones, al son de la quijada, el cajón y el zapateo, nos regalarán lo mejor de su repertorio Sonidos del Mundo, este viernes a las 10 de la noche, TV Perú, somos todos